Buenas tardes, vamos a presentar un concierto barroco organizado por vuestros compañeros y profesores. Espero que os guste. Buenas tardes, vamos a presentar un concierto de la primera obra de la Reina de Saba, escida por George Severi Handel y va a ser representada por la Arquesta Barrota de Galliano. La primera obra es La Rival de la Reina de Saba, grabada por George Severi Handel y va a ser representada por la Mariana Barros. La Rival de la Reina de Saba 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 La Rival de la Reina de Saba, grabada por la Mariana Barros. La Rival de la Reina de Saba, grabada por la Mariana Barros. La Rival de la Reina de Saba, grabada por la Mariana Barros. La Rival de la Reina de Saba, grabada por la Mariana Barros. La Rival de la Reina de Saba, grabada por la Mariana Barros. La Rival de la Reina de Saba, grabada por la Mariana Barros. La Rival de la Reina de Saba, grabada por la Mariana Barros. La Rival de la Reina de Saba, grabada por la Mariana Barros. La Rival de la Reina de Saba, grabada por la Mariana Barros. La Rival de la Reina de Saba, grabada por la Mariana Barros. La Rival de la Reina de Saba, grabada por la Mariana Barros. La Rival de la Reina de Saba, grabada por la Mariana Barros. La Rival de la Reina de Saba, grabada por la Mariana Barros. La Rival de la Reina de Saba, grabada por la Mariana Barros. La Rival de la Reina de Saba, grabada por la Mariana Barros. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video